Vámonos a la verga ¡Vámonos a la verga! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Vámonos! ¡Ahorita ya nos vamos! ¡A la barbina nos vamos! ¡Nos vamos a la verga! ¡A la verga nos vamos! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Hoy, hoy, hoy!